Los famosos no se resistieron a participar en esta tendencia de redes sociales Y Geraldine Bazán fue una de las más aplaudidas La actriz mexicana dejó ver una adorable foto antes de convertirse en madre A punto de convertirme por primera vez en mamá y a partir de ahí los mejores 10 años de mi vida Y contando, hoy, estoy mejor que siempre, escribió en su cuenta oficial de Instagram Hermosa y cuerpazo y si se nota que eres feliz mamá soltera con dos bellas niñas Y todo un ejemplo de mujer lástima que no te valoro Gabriel el se la pierde Escribió una de muchas seguidoras que felicitaron a Geraldine por su excelente estado de forma Hay que recordar que Geraldine se divorció el año pasado de Gabriel Soto tras una publicitada relación llena de altas y bajas La actriz de 35 años ha rehecho su vida pronto, luciendo un cuerpazo y estrenando Balan Más famosos participaron en el Más famosos participaron en el